Oye Ramiro, tengo que recordarles que este jueves 26 de enero, calle 7 vuelve a paralizar el país con la final de la séptima temporada. Tienes que adquirir ya tus boletos desde un dólar en todos los novies. Felipe Mota, Wine Store y PanaTickets.com en vivo desde la arena Roberto Durán. Se parte de esta final majestuosa por Telemetro. Parte de tu vida o puedes estar allá en vivo y vivir toda la energía de la gran final de esta séptima temporada. Va a estar con Telemetro, parte de tu vida. Así que ya lo saben señoras y señores, vamos a estar rifando el casco de Alesco con todo mi caspa para que sepan. Es espectacular. Oye así Ramiro, me he quedado con eso. Hay que hacer un negocio, te lo he dicho Marco. El casco de Luli. Vamos a vender los pantalones de patayuca para que la gente juegue damas. También una cosa impresionante. Ahí está. Los guantes de Mario. Los de Luli huelen rico para que sepa. El casco de Luli huele rico. Sí señor lo he dicho. Sí señor lo he dicho. Sí señor lo he dicho.